Sí, ya, ok. Hello amigos, buenos días por la mañana de domingo. De domingo 17. Saludos amigos, bienvenidos una vez más. Y saludándoles en la cocinadera. Estamos preparando arroz en leche. Y vamos a hacer también empanadas. Miren, aquí yo ya cociné unas papitas. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que este día que hicimos los panes con... ¿No ha subido ese dinero? No sé. No, no. Ese no lo he subido, creo. Vamos a ver, ni me acuerdo. Miren, como quedó este pollito. De lo que hice, los sándwiches de pasta de pollo. Entonces a esto le voy a agregar papita. Y lo vamos a sofreír para el relleno de las empanadas. Ya ya tengo ganas de empanadas. Y pues le dije a Nayeli que hoy las vamos a hacer. Y pues ya tenemos aquí listas las papitas y el pollo. Ya solo lo vamos a sofreír. Y vamos a hacer unas empanadas. Ya está ahí también el repollo. Y ahorita Nayeli lo va a picar. Y vamos a prepararlo. Vamos a esperar a que se cocine el arroz. Bueno, pues aquí continuamos. Y aquí ya está la cebolla. Pero hecha la mangarina. Aquí hay salsita para las empanadas. Ay, ya escuché como que sonó un teléfono. Y ahorita voy a sofreír la cebolla. Para sofreír la papa. La papita. Y ya aquí la voy a fritear un poquito. Ah, la vas a fritear aquí. Ah, y ya de ahí solo le voy a agregar el pollito para mixearlo aquí. Y freírlo un poco para el relleno. Ya vamos a agregarle la leche también al arroz. Porque miren aquí. Ya tengo hirviendo el arroz. La canela y el azúcar. Entonces ya ahorita solo le voy a agregar la leche. No voy a lavar las manos como cebolla. Bueno pues. Y ahorita se le va a agregar la papa. Ya está bien sobrita la cebollita. La cebolla. Ay, yo ando con la nariz bien. Yo ando así con la garganta. ¿Me están con grita? Temprano sentí así como la nariz con, no sé. Estaba bonita. Ajá, tú. Ay. Tengo tapada en mi nariz. Muy bien, porosita. Bien despolvoreadita salió. Despolvoreada. Miren, ve. Ya ahí solo la voy a sofreír un poquito. Este, y luego le voy a agregar el pollo. El pollo. El pollo. Ahora sí creo que ya le vamos a agregar la leche al arroz. Voy a dejar que se sofría un poquito aquí la, la papa en lo que, en lo que le agrego el, el arroz a la, el arroz. La leche al arroz. La leche al arroz. Y le vamos a agregar los granitos de, de sal. Una pizquita de sal. Una mizquita. Ajá. Oh my gosh. Le voy a hacer muy poca la leche. Qué crema. Sí. Voy a calentar otra poco. Que la pongo a calentar para que hierva más rápido. Ajá. No, ya le ibas a echar todo el bote. El arroz en leche sí lleva bastante. Leche. Bueno, ya le agregué el pollo aquí a la papa. Miren. Ahorita solo lo vamos a, a sofreír bien. El arroz en leche cocinándose por este lado. Y Nayeli por este lado va a picar el repollo. ¿Verdad tú? Ajá. Ajá. Oye, va a, va a, va a, va a, va a picar el, el repollo ahorita. Mientras yo sofrío aquí la, la papa con el pollo. Siempre las he hecho de picado de carne de res. De carne molida. Pero, ahora esta, esta vez quise hacerlo de pollo. Y con esa intención, este, hice bastante. Ajá, bastante a la pastita de pollo. Para que me quedara para hacer unas empanaditas. Porque así ya me evité hoy de, de estar haciendo eso. Ya solo ahorita de sofreírlo con la papa. Ok. Miren, ya le, le agregué más leche aquí al, al atón. Y la papa con el pollito ya quedó listo. Miren, ya, ya lo sofreí. Miren qué rico está ustedes. Miren. Está bien rico, bien, bien sazonadito quedó. Las empanaditas así de pollo son bien ricas. Las de carne molida también. Y así de pollo ya tenía ratos que no hacía. Siempre hacía de carne molida. Así con picadito de ejote. Esta zanahoria. Y papa. Pero ahora sí, con pollito. Y aquí Nayeli. Este, picando el, el ejote iba a decir. El repollo. Miren, así bien finitito. Miren. Y ahí solo le vamos a agregar el limón. Y un poquitito de sal. Y un toquecito de consomé. Y ya para ponerle encima a las, a las empanadas. Las empanadas. Ajá. Y ahí la salsita y el queso y el chilito. Y a degustarlo. Rico y sabroso. Como si no hubiera tabla grande. Mírenle. A mí me gusta a mí. Ya el atol va, va a estar listo también. Ahorita para, para desayunar. Solo vamos a comer el arrocito en leche. Miren, comer o tomar. Yo no sé. Porque pues el arroz se come y la leche se, se bebe. Entonces, yo no sé. O se toma. Yo no sé cómo le digan. Pero, pues eso es lo que vamos a comer ahorita a la mañana. Y para el almuerzo vamos a hacer las empanaditas. Mientras que se, mientras que se, ¿cómo se llama? Se enfría el pollito con la papa. Y ya va a estar listo el ato. Ajá. Pues ya, miren el arroz en leche ya. Ya está casi listo. Ya ahorita le vamos a apagar. Miren. Miren. Ahorita vamos a salir a vender así como sale la leche. Allá en el cabalí con su, con su, ¿cómo se llama? Con su olla. Ajá, con su olla de atola. De, aquí con el frío así. Y yo allá siempre le compraba, ¿te acuerdas? Siempre le compraba hasta 10 vasos, 6 a veces. Lo hace bien rico. Ajá. No, ya ya sí da gusto con esa leche. Sí. Porque es leche pura. Ajá. Pero igual, aunque sea para la armonía, lo hacemos aunque sea con la de galón, porque, pues no queda de otra. De aquí, ¿de dónde vamos a ir a conseguir? Ajá. Ay, no, ya me dio calor como ando aquí cocinando. Ajá. Ahorita vamos a... Al yeso. A que se enfríe. Ahorita solo voy a... Vamos a tomar atolito. Y... Y a comer con... Miren, pues. Alberto ya fue a traer este... Estos son palitos chiquitos. San dulce y... Campechano. Y lenguas. Como las de algunas. Tienen los oídos. Bueno, entonces... El atol ya... Ya quedó listo. Vamos a comer el... A tomar atolito y... A comer panito. Y para el almuerzo vamos a hacer las empanadas. Ya la hiel ya casi va a terminar de... De quitar el repollo. Ajá. Ya suele un pedacito de cualquier. Vamos a hacer un vaso de atol. En el de las brats y el de... Stitch. Stitch. Está bien caliente. Yo me tolo voy a meter un rato a la red. Porque se enfríe. Sí. Si no me voy a quemar el jocico. La luenga. Ajá. Pero ahorita no la vas a poder probar. Porque está caliente. Yo sí ya lo probé como quedó. Ajá. Pero para que miraran ellos. Ajá. Pero no. Está muy caliente. Ajá. Bueno. Miren. Así. Ay, que pensé que aquí había dejado el pan. Y le vamos a... A llevar a... A Alberto para que él desayune ahorita con el panito y atolito. Entonces, así fue como quedó aquí el atol. Y vamos a continuar en un siguiente video. Por la preparación de las empanadas. Nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima. Bye. Chau.